Aquí arranca la fulga, Messi, Pastore, 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 Pegale, Pastore, 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 señoras y señores, Di María, no le pudo dar al segundo palo, pero me gustó esta llegada del equipo argentino, no le pudo dar al segundo la torre. Muy bueno, muy buena, nuevamente Pastore libre, suelto, colgado acá atrás de Arreba los Ríos, le recibe delante de los defensores y allí genera el 2-1 con la apertura, insinúa un remate al arco y de última instancia abre para la presencia de Di María y en Argentina.